No te alejes mucho, no te duermas Prepararé una taza de café de la cama Saldrás, levántate, porja No me quiero ir a dormir, aún no me quiero morir Pienso en nuestro futuro y sé que nunca lo veré No sé por qué esto me pasa, quizás lo mereceré Sé que no soy perfecta, pero al menos lo intenté Yo suplico por perdón, tú lo haces por mi salón Cuando me vaya de aquí, busca a alguien más y sé feliz Porque somos jóvenes y tienes mucho por hacer Podrías tener familia o casarte tal vez Ojalá fuera conmigo, pero yo no viviré Espero ir al cielo y quizás verte otra vez Mi vida fue muy corta, pero pude ser feliz Al menos te he tenido, pero ahora me he de ir No te alejes mucho, no te duermas Prepararé una taza de café De la cama saldrás, levántate, porfa No te alejes mucho, no te duermas Prepararé una taza de café De la cama saldrás, levántate, porfa Lamento estar llorando, gracias por estar conmigo Siempre me animabas y lloraba hace tiempo Recuerdo hacernos vídeos cuando íbamos a andar Te lanzabas a mis brazos al ver a un perro ladrar En tu cama me cantabas para ir a dormir A la una y tres salí, a tu cocina siempre fui Cada lunes al cine nos gustaba ir Y ahora me disculpo, pues me iré, pero sin ti No te alejes mucho, no te duermas Prepararé una taza de café De la cama saldrás, levántate, porfa No te alejes mucho, no te alejes mucho, no te duermas Prepararé una taza de café De la cama saldrás, levántate, porfa No te alejes mucho, no te alejes mucho, no te duermas Prepararé una taza de café De la cama saldrás, levántate, porfa No te alejes mucho, no te duermas Prepararé una taza de café De la cama saldrás, levántate, porfa De la cama saldrás, levántate, porfa Gracias.